Ella quiere salir a bailar esta noche, porque quiere gozar toda la noche. Pero no la van a dejar, sus papás no la van a dejar, porque ellos creen que se va a echar a perder. Ella estuvo llorando toda la noche, ya no quiso saber más esa noche. Y las venas se vino a cortar, sí, las venas se vino a cortar al amanecer, cuando el silencio ya. Su mamá la vino a encontrar, su mamá se puso a gritar, pero ella nada pudo hacer, y es que ella había muerto ya. Ella estuvo llorando toda la noche, ella estuvo llorando toda la vida. No se puede perdonar, no se puede perdonar, y ella llora cada amanecer. Ella estuvo llorando toda la noche, su mamá se vino a culpar, su mamá se vino a culpar, Pero ella nada tuvo que ver, y es que ella ya no quería vivir. Ella estuvo llorando toda la vida, nunca pudo sanar esa herida. Ella esuvo llorando toda la mojera, y en la